Música Probablemente todos reconozcamos estos sonidos. El pasado 19 de septiembre fuimos parte de una de las muestras más grandes de solidaridad que han tenido lugar en el país. Cientos de casas y edificios se derrumbaron a causa del sismo de 7.1 grados que nos sorprendió. ¿Qué pasó con todas esas construcciones que considerábamos indestructibles? ¿Por qué se sepultaron los sueños de todas las personas que vivían en esas casas? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo cuarto que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La realidad es que la mayoría de las familias mexicanas se encuentran muy lejos de ver satisfecho este derecho. En México tenemos una situación social muy complicada. Un país que aprende día con día y año con año lo complicado que es vivir con menos de tres salarios mínimos mensuales en un 43% de su población. Esta falta de ingresos representa la principal dificultad para acceder a uno de los bienes primordiales más necesarios, la casa. En México, más de 6 millones de familias no cuentan con un techo. Entre los afortunados que tenemos un hogar, el 65% representa una casa autoconstruida. Esta cifra me pone a pensar la verdadera razón por la cual me dedico a esto. Cambiar la manera de vivir de las personas a través del espacio construido. Pero, ¿cómo puedo hacerlo si la mayoría de las personas autoconstruyen su propia casa? La identidad de nuestro país puede representarse fácilmente con una imagen como esta. Para mí, esas cuatro varillas apuntando al cielo siempre han tenido un fondo azul, nublado por las condiciones cambiantes de la sociedad mexicana. Esas cuatro varillas apuntando al cielo materializan la realidad de un país en constante crecimiento. Un país en donde los sueños de las personas se encuentran estancados. Las personas se encuentran en una dificultad para acceder a un hogar digno. Esta dificultad no se ve satisfecha ni siquiera por los desarrollos del Infonavit. La verdadera razón es que la autoconstrucción no es un problema, es una necesidad que aumenta al mismo ritmo que crece nuestra población. La autoconstrucción en América Latina como concepto se remonta hasta la década de los años 50, manteniendo como eje central la inclusión de las familias dentro del proceso de construcción y solución de su vivienda. Es decir, la autoconstrucción se define como el proceso en el cual una familia gestiona, produce y mejora la autoconstrucción de su vivienda. Esta es otra imagen que seguro todos reconocemos. Paisajes desolados, construidos en bloc de concreto gris, con lo que parecería ser una imagen, una casa construida sobre otra. Esta imagen no es más que la realidad de un México en el que vivimos. Un México en el que hasta los niños participan en la construcción de su propia casa. Abraham Cruz Villegas es un artista mexicano que vivió de primera mano la autoconstrucción de su casa cuando era joven. Y para él, la autoconstrucción es una herramienta metodológica del caos. El trabajo de Abraham aborda el tema con diversas piezas que han servido para generar una concientización y un diálogo sobre el tema. Lo que me lleva a visualizar mi trabajo como una herramienta para generar una discusión proactiva y poder hacer de la autoconstrucción asistida a un detonador social. Las primeras piezas que materializan esta idea son parte de una serie titulada Esperanza en Construcción, la cual busca poner sobre la mesa el tema tan importante que son las varillas de la esperanza. Para mí, las varillas representan muchas cosas. La falta de recursos, la falta de conocimientos técnicos para la autoconstrucción, pero sobre todo que los sueños de las personas se encuentran todavía en obra. En el tamaño de las varillas, en los castillos, en el material, en el desgaste, se materializan todos estos conceptos sobre la autoconstrucción. La idea general de estas piezas es poner a la vista que las varillas todavía siguen siendo parte del paisaje urbano y tratar de generar un diálogo que encuentre la solución o que ponga la autoconstrucción asistida como la solución principal para este problema. Si bien no podemos detener este fenómeno, vamos a hacer que sus bases sean sólidas como el acero. Estoy seguro de que la mayoría de las personas en esta sala no construyen su propia casa con sus propias manos. De algo también estoy seguro. Todos aquí tenemos sueños. Sueños como los de cualquier otra persona. Encontrar un buen trabajo, encontrar el amor, formar una familia y tener un hogar. Cuatro sólidas varillas. Estas varillas representan entonces los sueños de todas las personas que se ven en la necesidad de autoconstruir. La importancia de concientizar a la gente que autoconstruye, de hacerlo correctamente y a los que no, que tenemos un deber con nuestra sociedad, encuentra lugar en un espacio llamado el pabellón de la esperanza. Este espacio busca ser un lugar en donde la gente pueda acercarse y encontrar las herramientas para convertir a la autoconstrucción asistida en un detonador social. Busca entonces ser un lugar en donde la gente pueda acercarse, preguntar, dialogar, discutir y salir de ahí con todas las herramientas necesarias para que entonces la producción de su vivienda sea hecha de manera correcta. Aun cuando todo esto esté cumplido, podrán quedar las varillas de la esperanza, mirando al cielo con la convicción de que todos los sueños de los mexicanos se cumplirán. Y como dice la Constitución, cada familia pueda vivir en una vivienda digna y decorosa. Muchas gracias.